a ver muchachos vamos a hacer una última reacción a este vídeo del hacer citó lo que pasa es que en los últimos días hay un tema que ha dado bastante de qué hablar y es sobre un streamer ruso que por negligencia permitió que su pareja pase a mejor vida no estaba muy al tanto de eso pero vamos a aprovechar el material del hacer citó para ver qué tiene que decirnos y si siento que puede aportar más cosas reacciona a un vídeo más no sé dependiendo cuánto me demore no ustedes saben que yo hago vídeos largos y es un vídeo de 10 minutos así que vamos a darle con todo a la velocidad como estamos 1 25 ok 1 2 y 3 que pasa chavales como estáis yo la verdad es que un poco mejor nos quiero engañar a ver si puedo retomar la actividad en el canal ha sido a subir vídeo cada 23 días porque esos 10 céntimos de la utilización no se van a generar solos hay que trabajarse lo coño pero me hace dudar a que solamente tenga esa cifra no pero si has ha subido bastante con el vídeo de turbo plan a ver vamos a buscar por acá creo que tiene tiene 20.000 visitas su último vídeo 10 y hace una semana 22.000 bueno si hace un mes bastante de tiempo no él comentó que estaba incomunicado porque había pasado por unas cosas obviamente personales que no va a contar todas y por eso se había mantenido apartado bien por láser no así como que tenemos más material para comentar en caso se la liga en grande no en twitter quién sabe uno nunca sabe y en diciembre peor aún vamos vamos aunque bueno que implican pues personas en sufrimiento humano entonces os pido respeto que sé que sois bastante trolls y no queremos todos aquí vale que esto no es el canal de yolo vale aquí seriedad pero antes de empezar con el tema principal quiero comentar un par de cosas que han pasado esta semana y la verdad es que me gustaría compartirlas con vosotros primero que el otro día salí en el canal de turbo plan el puso un extracto mío en uno de sus vídeos y luego me puso en la descripción con lo que gané bastante suscriptores que me procesó lo que acabáis de ver es un fragmento de vídeo de un youtuber que se llama la ser lector voy a dejar el enlace del vídeo en la descripción por si queréis ir a echarle un vistazo y cinco muchas gracias de turbo plan y también por supuesto muchísimas gracias a todos los siglos suscriptores que venís de parte de turbo y bueno que turbo y si generó en cierto sector de la audiencia un sentimiento de que yo soy pues no sé un chupa huevos de turbo plan y si a ver no veo fallas en vuestra lógica él me pone en uno de sus vídeos que así que ahora somos mejores amigos que digo mejores amigos no ahora somos pareja primicia vale chavales yo y turbo plan estamos saliendo espero que turbo plan no se ofenda con esto por haberlo revelado y que salga ahí también a confirmarlo y otra cosa también es que hace unos días hizo un directo un debate entre comillas a ver yo ya dije muchachos que no pienso que el hacer lo haya hecho con la intención de chuparle las bolas a turbo plan sino que simplemente creía que él tenía la razón hay algunas cosas que no estaba de acuerdo con él como que haya dicho que el 90% del contenido de turbo plan o sea en ese vídeo haya sido netamente del 90% no ya escucharon mi opinión pero de todas formas pienso que se armó un lío que no venía al caso para ser honesto era la opinión de láser y pues javi creo que no como que no era necesario que lo retara un debate por eso pues no no sé esa es mi opinión pero comprendo de alguna forma que haya sido un pretexto para armar salseo no en su canal en el que me voy yo de reconocerlo que fatal javi olivera es un maestro maestro del debate un maestro de la dialéctica y me expuso me expuso completamente con su gran dominio de la lengua castellana y si quedé mal delante de toda su tribu de neandertales ante esta situación de exposición tan desagradable la que me he envuelto sólo me queda que pedir perdón y lo haré con las palabras que las podáis entender voy a ello yo ser hombre malo pido perdón a vuestro líder javi oliflemas que ser hombre blanco de gran sabiduría muchas gracias fans de javi olivera por vuestra atención ahora ya podéis seguir haciendo pinturas rupestres vale ahora si podemos empezar con el tema es que supongamos que yo le doy la razón al hacer al 100% con su directo que tuvo con javi olivera de cualquier forma aparecerán otros miles de personas que le darán la razón a javi porque porque tiene más números es inevitable eso justo no justo pues así funcionan las cosas a veces en la principal del vídeo así que venga vamos a darle y que pasa aquí generalmente pone a un personaje no que está como gritando y la musiquita en fin días en bastantes medios de comunicación salió la siguiente noticia y atentos porque es para flipar el youtuber rifly panini deja morir a su novia embarazada durante un directo vale primero de todo puntualizar a esta web y decirles que no era youtuber que era streamer porque parece que la gente como que aún no entiende no que hay una sutil diferencia entre servidos en youtube y hacer directos en internet y no sé creo que ya vas o le da igual siendo ahora amigos pero bueno si lees el titular y dices qué coño le está pasando al mundo y voy a intentar contaros un poco el contexto de todo esto este chaval rifly panini cuyo nombre real es stanislav resetnikov sobre decir por el nombre que era ruso vale todo esto sucedió en rusia normalmente hacía directos en twitch en su casa con su novia y con amigos el caso es que esta gente en rusia normalmente hacía directos en entonces ella es un novia que pasó mejor vida pobrecita tweets en su casa con su novia y con amigos a ver voy adelantando que no estoy al tanto del asunto eso es lo único que tengo ahorita en mi cabeza que por negligencia cuando él estaba estremeando la otra falleció no tengo detalles aquí me voy a enterar vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro amigo láser y doy mi opinión pues no el caso es que esta gente se pasaba el día hasta el culo de drogas y borrachos y digamos que tenían una conducta por decirlo de alguna forma erratica vamos como la casa de g2 sólo que en rusia y sin que todos los miembros fuesen completamente vírgenes hasta el nivel que el chat y la gente que veía sus streaming le proponía retos a cambio de dinero y algunos de los retos que les proponían digamos que algo estaban un poco pasados de la raya como por ejemplo uno que se cita en esta noticia es que en alguna ocasión así por las risas un seguidor le pedía que le tirara gas pimienta a su novia así por los cajas a ver también los digo a ver lo que yo digo aquí es que cuando tú o sea si tu canal se basa en retos la gente te va a pedir retos algunos van a ser congruentes algunos graciosos algunos disparatados y algunos simplemente sacados de los pelos entonces tú tienes que ser lo suficientemente inteligente acuerdo para así determinar cuál es el reto que puedes hacer y cuál es el reto que simplemente tienes que descartar porque no viene el caso porque atenta o contra ti mismo o contra tu pareja o contra los tuyos criterio he buscado en youtube a ver si habían streaming de esta gente y yo sé decir que la gente que no estaba bien o sea sinceramente las conductas que tenían eran de personas que estaban totalmente desequilibradas y por qué digo esto pues porque veo mucha gente poniéndose las manos a la cabeza en plan oh dios mío dónde ir a parar internet si es que ya lo grabamos todo en vídeo hasta la muerte de gente esa música es de final fantasy 9 si no me equivoco o sea no o sea no funciona así locos drogadictos y delincuentes ha habido toda la vida lo que pasa es que ahora aprovechan la tecnología pues para hacer estas putas mierdas no pero vamos que no nos escandalicemos y no demonicemos los streaming ahora también porque un zumba o en rusia la dio partísima pero sigo contando que me voy por la rama en este caso si se está yendo por la rama pero es interesante claro el hecho de que tal persona sea una cagada sea una porquería ser humano o la haya liado en tal red social o en tal plataforma no significa que los demás tenga que pagar los platos rotos no es así y ahora hablando concerniente a los usuarios los usuarios que piden esa clase de cosas yo no sé si está todo bien en casa o si lo hacen por simplemente crear polémica o por bardear pero como que se tienen que medir al momento de pedir los retos no porque así como yo digo que una persona tiene que ser lo suficientemente cuerda para así determinar que es bueno y que es malo sí que es verdad que hay payasos hay payasos que por querer caer bien o por querer ganar más audiencia van a generar exactamente lo que les está pidiendo el usuario no entonces responsabilidad por parte del usuario y responsabilidad por parte de el streamer obviamente la mayor parte de responsabilidad le estoy atribuyendo al streamer pero si estas personas no existieran o sea no existieran estos seres que piden retos estúpidos pues el otro de alguna forma tendría a su novia con vida no siempre yo distribuyo la parte de culpa este contexto en el que el chat lo pone retos a cambio de dinero se dio la lamentable situación en la que alguien pidió que cogiera a su novia la sacara al balcón en ropa interior si no me han entendido es como el vendedor de drogas no yo no nada más voy a acusar o voy a echarle la culpa responsabilidad al que está vendiendo sino también al comprador de alguna forma ambos son responsables que ya bueno ya les hable sobre la ponderación de responsabilidad no unos y que es cierto que tendrá más responsabilidad que el otro pero la cosa es que los dos a los dos y le cerrar la puerta para que pasase frío y a ver digamos que esto gracioso gracioso no es bajo ningún concepto pero si tenemos en cuenta que estaban viviendo en moscú y que ahora mismo en moscú están teniendo temperaturas de hasta menos 10 grados o sobre es como para coger al streamer y a la persona del chat que lo ha propuesto y meterles un palo por el culo y que les haga por la boca para que dejen de estorbar a la humanidad no creéis lastima que siempre esté la ley con sus abogados y sus juicios justos por lo mismo que el clima está ahí frío han pedido ese reto como que es algo difícil algo complicado si hubiese puesto un alto el tipo ese no entonces él quiso entrar al barde o de repente pensó que iba a lidiar con la situación la iba a dejar un momento afuera a la chica y luego pues se iba a acordar y se lo olvidó parece no más que empalamientos es lo que necesitamos desde aquí si me está viendo el ministerio de justicia esta es mi propuesta para 2021 empalamientos el caso es que esta persona de chat de tweets le propuso sacar a su novia al balcón a la intemperie en temperaturas bajo cero con una suma más o menos de mil euros obviamente riflay panini como ibas a rechazar tan suculenta oferta no te quedaba otra alternativa tuviste que decir que sí lo que pasó después es que él volvió a su streaming seguía hablando con chucha y al cabo de un rap pero cómo fue exactamente la petición por cuánto tiempo o simplemente esa propuesta era por 10 minutos 5 minutos o cuánto tiempo no no lo ha dicho si es un tiempo exagerado en una se descarta si es un tiempo no se dé un minuto pero de todas formas este man por cuánto tiempo la deja yo podría considerar hacer retos para que no me involucrarán a terceros no sea cosas conmigo no si yo quiero arriesgarme a pasar frío pues lo hago yo no tengo que meter a mi novio pero bueno son mil euros que él no quería descartar no la conveniencia ha tenido bastante que ver cuando no sé exactamente cuánto tiempo transcurrió la verdad el chat le avisó de si iba a ir a buscar a su novia algún momento si iba a abrir la puerta y él dijo así hostia que se me había olvidado lo típico no que tienes a tu novia congelándose del balcón y se te pasa y de forma catastrófica cuando fue a abrirla la mujer ya estaba muerta todo esto está en vídeo ya pero lo ha dejado al balcón a la muchacha y ella no ha gritado ni nada o sea ha estado bien alejada de del sitio donde él estaba estremeando me imagino porque si una persona la está pasando mal o está sufriendo de frío pues claro sí que es verdad que la voz como que se te puede achicar el grito que tú tienes de una forma natural puede ser fuerte pero si estás pasando frío no lo vas a tener tan contundente no puede haber sido eso o qué habrá pasado exactamente no sé ella debe haber estado golpeando a la ventana que se yo a ver a ver si no se explica el ejercito se grabado desde su streaming hay un momento que él la arrastra desde el pasillo y la lleva al sitio donde está estremeando incluso hay un momento que la coge en brazos y la pone en el sofá y la tapa con una chaqueta mientras que espera que llegue la asistencia médica a la policía o a quien haya llamado porque hay un momento en que él se pone a llamar por teléfono imagino que a una ambulancia pero bueno podría estar llamando al que va sabes con los zumbados que está el cabrón el caso es que al cabo de unos minutos llega la asistencia médica sólo para certificar pero lo que hemos visto aquí es que el tipo ha seguido estremeando no la situación yo si estoy pasando por eso y le he cagado pues no sé no este apagó el stream o ya no hago directo me ocupo de mi pareja pues no no sé o sea él lo ha hecho todo en directo lo ha mostrado o no sea cada quien tiene su reacción pero creo que lo más acertado es apagar el directo y solamente ocuparme de mi pareja no lo ha querido mostrar todo o quizá en esos momentos no pensó muy bien las cosas estaba con la cabeza revoloteada y simplemente procedió de esa forma puede ser también que va sabes con los zumbados que está el cabrón el caso es que al cabo de unos minutos llega la asistencia médica sólo para certificar que obviamente si gilipollas está descargada tu novia lo que más me sorprende de toda la noticia es la última parte en la que se asegura que y leo textualmente de la noticia de esta web a pesar de haberse visto todo en directo reshetnikov no fue detenido por la autoridades competentes y el pasado miércoles acudió a declarar mientras tanto la fuerza están declarando las causas de la m de valentina que apuntan a que mu de hipotermia no fue detenido pero porque detenido al menos no porque todo apunta a que él ha sido el causante del deceso de la muchacha no fue él quien la dejó ahí exponiéndose al frío por mil euros o mil dólares no me acuerdo cuánto pero fue él el causante no aparentemente salvo ahí se presenten otras causas que no tengan nada que ver pero no creo sea precisamente la deja ahí afuera y le pasa esto a la chica cuando el clima supuestamente presenta de que hace bastante frío autoridades competentes perdón que estás diciendo que este hombre se acaba de cargar a su pareja supuestamente embarazada por dejarla en el balcón y que muy embarazada embarazada ya de frío y lo habéis visto todo el vídeo y no lo tenéis o sea qué cojones os pasa en rusia todo bien por ahí este no es el mismo país en el que te meten en la cárcel por no entiendo al muchacho si hace rato les dije que yo jugaría mis bromas aplicándome las a mí mismo porque no quisiera involucrar a terceros porque no sé de repente yo me puedo aguantar muchas cosas pero ellas no entonces si no consideraba eso para nada ahora con mucho menos razón de estando mi pareja embarazada no esperando un hijo mío sea que les pasa muchachones no 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 se le ha ido de la raya al tipo A que no me acuerdo el nombre solamente lo llamaré streamer que es ruso me dicen no en rusia pasan tantas cosas impresionantes la otra noticia no sé si se acordarán del vídeo de 1 4 4 4 este muchacho que se paró en la cabeza y se vio este vídeo no bien gráfico este man también era ruso ya no me acuerdo el nombre pero o sea en rusia pasan cosas verdaderamente impresionantes no este mundo luego leyendo en otras noticias y tal he visto que tampoco se ha podido determinar 100% la causa de la muerte pero se baraja en tres hipótesis una es hipotermia la otra es sobredosis y la otra es por una contusión de un golpe pero vamos en cualquiera de los casos la responsabilidad debería caer sobre este señor streamer que aunque haya sido sobredosis yo no voy a negar que también se haya contribuido el otro aporte que es que haya quedado afuera pues no donde está siendo bastante frío bueno no debería pisar la calle nunca más con todo esto y habiendo echado un vistazo al vídeo del streaming original me he dado cuenta de una cosa bastante curiosa que nadie está comentando y antes de decir nada que quede claro no es que esté dudando de los medios oficiales que transmiten noticias obviamente doy por hecho que esto tiene que ser real y confío que el periodismo no esté tan en la mierda como para difundir noticias que sean falsas pero hay dos cosas que me chirrían un montón la primera no tranquilo el hacercito es normal que tengas que dudar de los medios de comunicación porque por ejemplo cuando se habló del tema de la nena que se lanzó del balcón en italia muchos estaban diciendo que ella lo hizo por el tema de jonathan galindo cuando luego se estaba diciendo de que no tenía exactamente que ver no el mensaje que había recibido en uno de los celulares o sea los medios lo estaban diciendo como quien dice para que se encaje mejor el creepypasta pero no se estaba al cien por ciento seguro no o sea dudar si todo bien con eso obviamente es que no haya sido detenido de buenas a primeras ok lo entiendo es otro país tendrá sus leyes tendrá sus movidas que desconozco totalmente no sé cómo funciona en rusia si hay alguien que sepa más a ver es que si tratamos de excusar al tipo con que lo haya hecho de forma inconsciente o sea no ni tan inconsciente porque él aceptó el reto por mil euros pero bueno vamos a asumir o vamos a suponer de que lo hizo de forma inconsciente y que no fue su intención de que la muchacha pues sucumbiera que pasara a mejor vida de todas formas aunque no hubiese sido intencional pues tiene responsabilidad no porque gracias a esa toma de decisión es que la chica ya no está con vida entonces de alguna forma tiene que pagar es como que voy a poner un caso que no no es exactamente lo mismo pero sí que puede aportar es como que yo en un restaurante esté comiendo algo y comience a romper los platos me tropecé rompí el vaso rompí el plato entonces yo me disculpo no fue mi intención romper esos platos esos vasos pero de alguna forma yo tengo que pagarlos pienso no porque esos no se van a reponer solos que claro hay restaurantes que no te cobran por eso pero yo moralmente pienso que si yo he roto algo aunque no haya sido mi intención de alguna forma yo tengo que pagar por eso no pese a que yo no hayan tenido la intención y esto es básicamente lo mismo pero de un caso más explícito más bravo no estamos hablando de la vida de una persona no sé qué piensen ustedes noticia o sepa por qué no lo detuvieron que lo diga en los comentarios yo estaré leyendo a ver si se me ilumina la bombilla pero además hay un detalle en el vídeo que ha pasado desapercibido y es el siguiente esto en este momento que es cuando rifla y panini se acuerda o le dicen en el chat que vaya a buscar a su novia en el balcón que se estará muriendo de frío él se levanta pero antes de irse hace este movimiento con la webcam enfocándola concretamente y lo mismo puede pasar en cualquier otra ocasión muchachos en una tienda que robas un televisor o en otra tienda que eches a perder una prenda pues tu responsabilidad sería pagar al sitio donde va a dejar el cuerpo de su novia después de arrastrarla por el pasillo me pregunto no os parece extremadamente raro esto es decir cuando tú te levantas no recolocas la webcam porque no sabes exactamente dónde estarás cuando te vuelvas a sentar y si estarás bien encuadrado lo normal es hacerlo cuando te sientas además que me he visto varios clips de este de este tío y nunca jamás enfocada la puerta no sé chavales no sé qué pensaréis vosotros pero a mí me parece muy sospechoso repito una vez más no es que no me crea sistemáticamente esta noticia simplemente que es tan surrealista en toda su globalidad que coño cualquier detalle me hace saltar las sí que es surrealista como dice nuestro estimado amigo lazercito pero también es verdad que se ve cada cosa en internet no digo que no te quepa la menor duda pero pues esto parte con cosas sumamente impresionantes no esta noticia del 1444 también fue impresionante no que alguien se volará la cabeza pues en un mismo directo hay personas que piensan así de esa forma pensando como un streamer que pues está ahí pendiente de sus seguidores que se le haya pasado se le haya olvidado su pareja puede suceder que es inconsciente que es irresponsable obviamente sí pero ahora lo que ha dicho el lazercito con la otra pillada que él ha acomodado la cámara o sea la intención aquí del lazercito o sea lo que está tratando de darnos entender es que lo haya armado o sea que todo esto haya sido una especie de confabulación para hacernos creer de que la muchacha ha muerto y que los medios de comunicación se han prestado para el asunto o no se han informado lo suficiente puede ser pues la verdad muchachos a estas alturas yo ya no descarto nada en esta vida salvo hayan salido nuevas noticias no ya se haya armado todo el funeral y todo eso no sé no me mantenía al tanto pero o sea nada es imposible en esta vida es alarma además tened en cuenta que nunca deja de grabar o sea hasta cuando él mismo se da cuenta de que su pareja ha muerto no cierra streaming nunca se queda llorando delante de la cámara delante de sus seguidores es como vale sí podría pasar pero me parece realmente muy raro sinceramente no sé qué clase de persona tienes que ser de ley muchachón muy raro en alto criterio pues apagaría las cámaras o cerraría el directo no sea que estén mirando a mi pareja personas desconocidas que ya pasan mejor vida que tal morbo no para que pareja muera y tú sigas haciendo streaming no sé no sé que tienes que tener la cabeza pero desde luego no es lo mismo que tengo yo como conclusión final diré que cada uno tenemos una responsabilidad individual con el contenido que vemos por internet y debemos ser muy conscientes de que cuando vemos cualquiera de estas actitudes lo más importante sería reportarlo porque si nosotros como individuos y consumidores de plataformas digitales de streaming o de vídeos no cumplimos con esta obligación que es la de ser responsables con las cosas que vemos lo que pasa es que las plataformas cada vez se tienen que poner más duras y más duras y más duras con las normas y al final pues pasa como en youtube que no se puede subir absolutamente nada sin que te desmoneticen un vídeo sin que te lo bloqueen sin que lo pongan más 18 o mierdas de esto entonces así de alguna forma por esta clase de personas es que papito youtube o cualquier otra plataforma se ponga sensible o se ponga susceptible y pongan nuevos algoritmos u otros patrones para que así cosas que subas de alguna forma se perjudiquen y te pongan el vídeo en amarillo por esta clase de personas o sea de alguna forma ellos están contribuyendo a que nosotros salgamos perjudicados por estar subiendo esa clase de contenido no sí sí tiene congruencia eso en punto de vista es obvio que tú y tiene que tomar medidas con la gente que incumpla las normas de su comunidad pero nosotros como usuarios tenemos que ser conscientes de que es nuestra responsabilidad reportar cada vez que veamos cosas de este estilo no sé chavales no sé qué creéis vosotros pero está básicamente es mi opinión y nada más hasta aquí el vídeo de hoy y aquí acabamos si es responsabilidad de cada uno decidir qué contenido mirar y también qué contenido reportar no pero sí que es verdad que también hay muchas personas que se pasan de madres y reportan cualquier cosa para así perjudicar a tal personaje no eso es lo malo también nunca nada va a ser perfecto al cien por ciento siempre haber personas que van a hacer las cosas de mala leche si si me ha gustado el vídeo del hacer cito pero vamos a ver otro a ver quién podría ser a ver este vídeo lo ha subido tu cosmópolis se llama lo más perturbador que ha hecho un youtuber en la historia acaba de pasar lo ha subido hace tres días vamos a ver qué tiene que decirnos es cortísimo hola cómo estás espero que estés bien bastante bien hoy te presento lo más perturbador que ha hecho un youtuber en la historia acaba de pasar como todos sabemos hay miles incluso millones de personas que suben vídeos a youtube algunos simplemente por gusto otros como trabajo pero muchos más porque realmente quieren la fama desean por cualquier medio ganar seguidores y hacerse virales sobre esto hay que ser respetuoso eso es malo muchachos o sea a ver yo no voy a negar que quiera hacerme conocido que quiere obtener bastante audiencia pero si yo hubiese querido hace desde buen rato hubiese hecho una tarugada hubiese subido tiktoks en los cuales hago el ridículo sé que pueden pegar de una forma en las cuales me pueda ser famoso pero no sé prefiero mantener mi dignidad muchachos es que cada cosa que encuentras en tiktok en serio que te matas de risa y otras en las que dices oye que tienes en la cabeza compadre no es así porque si yo como digo hubiese querido obtener fama pues no sé estaría subiendo cosas pegándole a mi perro cosas como bailando en calzones que se yo y serían virales pero no es válido luchar por tus sueños pero todo se vuelve muy oscuro cuando hay personas muy pocas pero las hay que están dispuestas a hacerlo todo para llegar a esa fama es por eso que en el pasado han ocurrido ya varias tragedias muchas de ellas te las he comentado en este canal sobre todo para que hagas conciencia y si tú quieres ser un youtuber famoso con vistas y viral tengas quieres ser un youtube conciencia y si hay carachos un momento si este es el caso que les estaba hablando hace ratito que pasó en italia sobre todo para que tener muchísima gente que te siga tienes que pensar seriamente qué es lo que vas a subir porque porque eso te va a perseguir durante toda tu vida si en algún momento pues tú ya tienes 20 millones de seguidores pues va a haber bastante gente que te va a recordar tu pasado y te va a decir pero no te acuerdas cuando tú hacías esto pero no te acuerdas cuando te hiciste el otro no te acuerdas cuando subías fotos no sé sugerentes entonces si luego sientes que te vas a arrepentir de eso pues fíjate bien qué es lo que vas a subir o qué cosas vas a decir porque eso te va a perseguir durante toda tu vida quieras o no es como en la política también y tristemente un hecho muy perturbador ha pasado con un youtube el cual para muchos es lo más terrible que ha ocurrido en la historia de la plataforma y que nunca se debía de repetir si yo cambio de rubro luego la gente me decir pero tú hacía salseo pues me valen madres a mí me gusta opinar me gusta criticar cosas siempre y cuando se aporten argumentos no voy a criticar por criticar a mí me gusta sé lo que he hecho y si cambio de rubro pues no pasa nada así la gente me acusa de que tú hacía salseo pues me vale madres y es que hace unas horas un youtuber ruso llamado stanislav conocido como rifle panini decidió realizar una transmisión en vino esto para ganar dinero e invitó valentine su novia de 26 años ambos antes de la transmisión prometió realizar una serie de retos los cuales iban a ser recomendados por sus seguidores todo empezó con un simple juego pero los chicos comenzaron a tomar alcohol poco a poco los retos se volvieron cada vez más y más grotescos más y más extraños más y más preocupantes hasta que llegó el más polémico y es que chico le roció gas pimienta al rostro de su novia quien inmediatamente empezó a gritar y a pedir ayuda aún no hace la transmisión continuó y en lugar de ayudar a valentine quien además en ese momento sólo llevaba ropa interior stanislav la sacó al balcón y la dejó o sea todo eso fue en el mismo día por lo menos déjala descansar no muchachón hace esa broma no sé un día sí un día no pero en todo un directo que le hagan 20 bromas y a su novia no a él ahí afuera cuando después de un buen tiempo al fin decidió abrirle la puerta la joven ya estaba inconsciente es así que la arrastra por el departamento hasta que la sube en un sillón y luego le pregunta si ha perdido la vida pero ella ya no se mueve aún así el chico seguía la transmisión y ese quería más vistas y más fama fue entonces que stanislav llamó a las emergencias y minutos más tarde para médicos llegaron y fue entonces que ellos revelarían que la chica había fallecido de acuerdo a una versión preliminar valentine había fallecido por hipotermia es decir por frío y todo lo anterior transmitido en vivo incluso grabaciones del momento en que llegaron los paramédicos y la policía de hecho no fue hasta que las autoridades se lo pidieron y que se lo exigieron que dejó de firmar si es que esto se ve como un espectáculo no como se te va a pasar por la cabeza que tu pareja va a fallecer y tú vas a seguir grabando las cosas como si nada y peor aún cuando llegan las autoridades para hacer los chequeos correspondientes a ver yo puedo entender que hay muchas personas que son desubicadas o son desorientadas o despistadas pero ya se te puede nublar el cerebro por un par de minutos pero cuánto tiempo cuánto tiempo para que regreses en sí o es que en verdad tú querías mostrar todo eso y hacerte famoso que se yo al fin y al cabo el vivo sigue siendo él este no era la primera vez que valentina aparecen las transmisiones de su novio y tristemente era común que él la humillara en sus vídeos es por eso que también se mostraban fuertes peleas entre ellos ahora bien cuando las autoridades le preguntaron a stanislav por qué dejó a su novia fuera él dijo porque estaba enferma del estómago y olía mal además existe un triste rumor y este es que valentina estaba embarazada stanislav ha firmado a medios de comunicación que se siente muy extraño con lo sucedido pero que no es nada malo y es que no se sabe con exactitud si está embarazado o no incluso él fue quien llamó a la ambulancia además que el que valentina perdió la vida por haber ocupado sustancias ilegales pero asegura que él no las toma actualmente la investigación está en curso y el caso completo nos muestra algo muy oscuro esto es hasta dónde es capaz de llegar una persona puede alcanzar la fama y es que piensa esto es lo más perturbador que ha hecho un youtuber en la historia es que aquí ya no se trata nada más de tu propia salud de tu propio cuerpo no es un tercero quien ha pagado los platos rotos por tu avaricia entre comillas pues no si es que ha sido así como se dice lo digo porque yo también me pongo un poquito meticuloso un poquito dudoso con lo del lazar si todo y es que a veces los medios se pueden equivocar entonces este al medio sí pero bueno asumiendo que todo esto es cierto que feíto a que feíto por este man pero si es así como se llega a sustentar pues el muchacho si tendría que estar adentro de la se pienso porque él ha contribuido al deceso de la muchacha por mil euros por mil euros muchachones algo que lo puede ganar haciendo bastantes streamings o rompiéndose el lomo pero al fin y al cabo es de una forma justa pues no yo no digo que no puedan hacer retos pero a ver planteense planteense la cabeza cuáles retos pueden hacer sin que pasen cosas sumamente perjudiciales retos que sí puedes hacer y retos que no puedes hacer y la gente que anda pidiendo pagadas que anda pidiendo huevas pues háganse ver también ustedes no háganse ver nada muchachos aquí a terminar el vídeo espero que les haya gustado sin nada más que decir los invita que señalan a mi twitter a mi instagram a que le den su poderoso la nivel ultra instinto les mando un fuerte abrazo al estilo sarro los quiero un montón hasta la próxima sí y y y y y y y y y